El grupo de trabajo de detenciones arbitrales de la ONU fue claro en su resolución. Juan Requesen está secuestrado y debe ser liberado de inmediato. Venezuela, como país miembro de la ONU, debe acatar esta decisión. Ahora Maduro se hace el sordo, es un dictador, y tras 16 meses de secuestro convocan un juicio ilegal. Es un proceso sustentado en la mentira. Juan es inocente. Ante esta injusticia queremos pedirte que manifiestes tu rechazo y exijas su liberación. Yo me niego a rendirme en Requesen en libertad.